¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Majora's Mask. Bueno, estamos con Link. Prefiero ser un niño, gracias. Gracias. Habíamos estado en la casa de las esculturas de la playa o así. Bueno, habíamos conseguido un saco de rupias más grande. Y con esto ya podemos hacer ciertas misiones para aumentar el número de bombas que podemos llevar, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conseguir un par de máscaras y vamos a conseguir que nuestros sacos de bombas sean más grandes. Voy a volar a Ciudad Reloj porque el primer paso está ahí y no nos hace falta retroceder en el tiempo porque aún podemos hacerlo, ¿vale? Así que venga. Llegamos al sur de Ciudad Reloj. Tenemos que irnos al norte. Aquí. Tenemos que irnos al norte y avanzar hasta que sean las 12 de la noche. Creo. No, es la de... esta. Vale. Con esto tenemos que avanzar hasta las 12 de la noche. Ahí, del día 1, ¿eh? Tiene que ser el día 1. Así que venga, avanzamos. Y aquí algo tiene que pasar, que no sé lo que será. Noche del primer día. Quedan 54 horas. El niño... ¡Eh! Una señora. Hola, vieja. Disculpa, ¿puedes dejarme pasar? Sí, hombre, jolín, que vieja más borde. Ahí hay un señor también. Hola. No estoy haciendo nada sospechoso. De verdad. Pues vale. Pues no sé, supongo que será con esta vieja, que es la que está por aquí. Venga, señora, que usted puede. Le ayudo a cruzar o algo. Venga. Venga para allá. Venga. La atravieso, soy un fantasma. Vale, aquí pasa algo. A ver. Mira, el que no estaba haciendo nada sospechoso, revoloteando cual mariposilla. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Al ladrón! ¡Devuélveme mi saco! ¡Me cago en tu padre! ¿Qué haces robándole a una pobre anciana, hombre? Por muy borde que sea, no se merece que la roben. Gracias. Como no ha podido llevárselo, finalmente podré vender sacos de bombas grandes. Quizá mañana los ponga en venta. Sí, debo agradecértelo. Es una careta peligrosa, pero quizás puedas usarla para hacer tu propio espectáculo de fuegos artificiales. La careta explosiva, póntela y hazla a explotar con B, pero perderás energía vital en el proceso. Vamos, como si yo fuera una bomba, ¿no? Bueno, gracias por ayudarme. Ten cuidado. Pos-ok. La tienda de bombas. ¡Al ladrón! Has protegido al anciano del ladrón. Te ha dado la careta explosiva. Pues vale. Vale, pues ahora podemos comprar un saco de bombas. Así que vamos a ello. Eh, vamos a ir a la tienda de bombas que está en la parte oeste. ¡Bieje! Está en la parte oeste. Por aquí. Eh, míralas. Aquí. Hola a todos. ¡Bienvenido! A ver. Tenemos un saco de bombas más grande a la venta. A ver. Bombuchus no. Saco de bombas grande, 90 rupias. Bueno, pues ala. Lo compraré. Obtienes un saco de bombas grande. Ahora puedes llevar hasta 30 bombas. Pues mira que bien. El saco de bombas grande. Has comprado un saco de bombas grande que estaba de oferta. Ya puedes llevar más bombas. Perfecto. Muchas gracias. Ay, no. De nada, hombre. Vale. Y ahora vamos a ir a por otro saco de bombas aún más grande. Para eso necesitamos 200 rupiazas. Nada menos. Pero bueno. No sé nada comparado con el timazo que nos van a meter luego. Ya veréis. He estado investigando. Vamos a ver. Tenemos 13 rupias. Necesitamos 200. A ver. Que sí que soy link. Ah, bueno. Le he dado a depositar. Me da igual. Pues deposito 3... Solo tengo 600. Retirar rupias. Necesito 200 ahora. A esta hora del día existe una comisión de 4 rupias cuando se retira dinero. ¿Será un pesetero? Bueno, pues hala. 463. Bueno, pues nada. No tengo suficientes. Pero bueno. Retroceder en el tiempo. No pasa nada. Vale. Y con esto ahora tenemos que volar. No me la voy a aprender nunca, eh. Tenemos que volar a la ciudad de los Goron. Así que vamos a Pico Nevado o Pueblo de la Montaña. Creo que el Pueblo de la Montaña está más cerca. Así que nos vamos al Pueblo de la Montaña. Y vamos a... Voy a ir convertida en Goron. Creo que es más rápido. Vale. Voy a ir convertida en Goron. Uy, para la Ocarina no la necesito ahora. Necesito la máscara de Goron. Que me va a ir más rápido por aquí. Por estos lugares nevados. Creo que para irnos al Pueblo Goron era por aquí. A ver, quiero leer eso. Vale, camino al Pueblo Goron. Perfecto. Pues nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Es que voy como Goron. Porque es que aunque me caiga, no pierdo tiempo. Bueno, sí. Si me meto debajo de un puente. Hola, Dios mío. Pensaba que me había quedado ahí bugueada ya para siempre. Vale. Arranca, hombre. Ah, me he caído. Bueno, pues al final por ser Goron. Ya veréis como la cago. Y voy más lenta. Venga. Es que además tengo que ser Goron para que me salga lo que necesito. Así que. Vale. Y por aquí tiene que haber un mercader. Me cago en Dios. Se ve una araña aquí metida. Oh. Oh. Me la montó en el Goron. Bueno, en realidad no sé para qué estoy cogiendo todo esto. Si tengo que retroceder luego. Pero bueno. Hola. Gracias por detenerse. Mis negocios están orientados a la clientela Goron. Y eso, señor, lo convierte en cliente. Ahora mismo tengo una oferta especial solo para usted. Le daré mi saco de bombas gigante, cuyo precio habitual es de mil rupias. A cambio de su saco de bombas grande y solo doscientas rupias. ¿Le interesa? Pues me tendrá que interesar. ¡Qué remedio! Obtienes el saco de bombas gigante. Ahora puedes llevar hasta cuarenta bombas. Lo que no sé es cómo se consigue el carcaj gigante. Que flecha suele usar más. El saco de bombas gigante. El mercader de Q que vende sacos de bombas estaba de rebajas. Pues vaya rebaja. El saco de bombas gigante te ha salido barato. Pues vaya barato. Gracias de nuevo. De nada, hombre. Bueno, pues ahora vamos a volver a... Volar a Ciudad Reloj. Bien, por fin me he aprendido la canción de vuelo. Vale, vámonos a Ciudad Reloj de nuevo porque voy a retroceder en el tiempo. Y... Porque no tengo rupias bastantes para hacer lo que tengo que hacer ahora. Tengo que volver a repetir lo de la anciana. Porque si no, no me va a salir. Y... Con las... No tengo quinientas rupias que es lo que necesito. Así que... A ver, me voy a guardar estas cinco rupias que son mías y no las quiero perder. Vale. Y voy a volver a retroceder. Así. Vamos allá. Retrocedemos al amanecer del primer día. Bueno, si pierdo flechas, pierdo un montón de cosas. Pero bueno, tampoco... Nada... Nada... Que me mate. Vamos allá. Muy bien. Amanecer del primer día. De nuevo. Quedan 72 horas. Voy a ir a buscar mis rupias de confianza que siempre están en el mismo sitio. Porque me hacen falta. Porque ahora para conseguir una máscara... Que puedo conseguir ya. Y que no tengo ni idea de para qué sirve. Pero... Como sabéis. Quiero conseguir todas las máscaras. Pues... Necesito quinientas rupias. Nada menos. Tengo en el banco cuatrocientas sesenta y pico. Cuatrocientas setenta... No, cuatrocientas sesenta y nueve igual tengo. Y... Pero no son suficientes. Necesito quinientas. Así que vamos a ir aquí. A las rupias de confianza. Realmente conseguir rupias puede ser muy sencillo. Lo que pasa que muy cansino. Porque... Si necesitas rupias. Retrocedes. Las coges. Vuelves a retroceder. Las vuelves a coger. Etcétera. Hasta que... Hasta que te artes. Pero como no me apetece tener que hacer eso. Pues bueno. De momento no tengo que hacerlo. Porque de momento con estas cien. Y otras cuatrocientas. Las que salga del... Que saque del banco. Serán suficientes. Vamos a ver. Por favor, Link. Por ahí. Este es el camino correcto. Vamos a... Sacar cuatrocientas rupias más del banco. Que sí, que soy Link. Vamos a retirar... Nada menos que cuatrocientas. Sí. Si gastas esas cantidades el dinero se te acabará antes de que te des cuenta. Solamente tenemos sesenta y ocho rupias. Bueno, no pasa nada. Tengo que volver a repetir lo de la anciana. Según creo. Porque bueno. Esto además fue un problema que... Que tuvo mi hermano. Que también juega. Y hizo esta movida. Y luego no podía conseguir la máscara que... La máscara que voy a intentar conseguir yo ahora. Y lo que nos dijeron. Porque pregunté a un amigo. Y me lo dijo para que se lo dijera yo a mi hermano. Es que hay que repetir la primera parte del evento de la... Vamos, de lo del evento de la señora esta. Así que vamos a volver a rescatar a la señora. Que volverá a atacarla. Este malhechor mariposón que hay por aquí. Que va revoloteando cual mariposilla. Vamos a ver. La señora ya está llegando. Vale, nos quedamos por aquí. Porque por mucho que la señora esté avanzando... Por mucho que la esperemos... No avanza más rápido. Mira como me mira. Que soy guapo, señora. Soy un linkito muy guapo. Mira. La, 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 la. Que bien. Cago en diez. Fuera de mi vista, hombre. Vale, bueno. La señora nos sigue diciendo lo mismo. Venga. Y ahora lo que tenemos que hacer... Es ir a la tienda de curiosidades. Creo. Curiosidades o... O gangas o algo así. No sé. No he estado nunca. Pero todas las tiendas están en la... En la parte esta. Creo. Así que voy a ir a la parte esta. A ver. Si realmente están aquí. Ok. Esta es la tienda de bombas. Esta es... Lugar de intercambio. No, no creo que sea. Creo que no es ahí. Quizás es aquí. Tienda de curiosidades. Sí, esta es. Pero tengo que avanzar hasta el día final. De hecho, hasta el final del día final. Es donde tengo que avanzar. Vale. Avanzamos hasta el amanecer del segundo día primero. Bueno, esto ya sabéis que es un poco cansino. Amanecer del segundo día quedan 48 horas. No pasa nada. Volvemos a tocar la ocarina. Bueno, vamos al amanecer del día final. Vamos al amanecer del día final. Venga. Y tenemos que volver a tocar la ocarina otra vez más. Para avanzar hasta las 10, creo. Hasta las 10 de la noche. Eje, no te pases. A las 10. Va bien. Vale. Quedan 8 horas para que se nos caiga la luna en la cabezota. Vale, entra para ahí. Tienda de curiosidades. Vamos a ver si está aquí lo que quiero. Sí, creo que será esa máscara tan fea. Lo siento, no tiendo enmascarados. Tío, llevo unas orejas de conejo. Me ves perfectamente la cara. Buenas noches. Mira lo que quiera. Estoy haciendo una oferta especial. Compruébelo. La ganga de esta noche es la careta para trasnochar, cuyo uso básico es nocturno. No recuerdo cuándo se hizo, pero seguro que es una careta monstruosa. ¿Lo ve? Cuando la lleve, aunque intente dormir, no será capaz de conseguirlo. Qué repelús, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues ver la ganga. A ver. Careta para trasnochar. 500 rupiazas. Venga, vamos a comprarla porque, que yo sepa, no la ponen más barata. Así que vamos a comprarla. No tengo ni idea de si esta careta tiene alguna utilidad, aparte de que tengas que tener todas las caretas, ¿vale? Así que, bueno, no tengo ni idea. Aparentemente esta careta no te dejará dormir, aunque quieras. La ganga de la tienda. Vaya ganga de máscara. Has comprado la careta para trasnochar en la tienda de curiosidades el día final. Ha sido cara, pero merece la pena. Bueno, eso lo dices tú. Ah, no tengo nada que vender. No lo engaño. Así que, ¿puedo comprarle algo? Vale. Le pagaré bien. Si tiene algo de interés, muéstremelo. Pues... No creo tener nada de interés porque no te puedo vender nada. Todo lo necesito. Así que me parece que te darán. Gracias. Tenga cuidado, amigo. Sí, sí, tendré cuidado. Ala, venga. Ya está temblando todo. Quiero un primer plano para verme con la máscara esta tan... hermosa. Oye. Sube. Vamos a mirarnos la... máscara. Dios, qué mal rollo. Parece que lleva telarañas en la cara. Buah. Quita, quita. Prefiero mis orejas de conejo, que son más monas. Bueno, chicos. Pues el capítulo de hoy sé que se queda bastante cortito. Pero lo voy a dejar por aquí porque no tengo más anotaciones por ahora de cosas que tenga que hacer. Así que lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues ya retrocederemos en el tiempo y seguiremos haciendo pues supongo que más misiones opcionales. Supongo que podría hacer bastantes más cosas antes de seguir con la historia principal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola, Link! ¡Despierta! El gran árbol de Kuk quiere hablar contigo. ¡Link, arriba! Link está asovao. ¡Eh, venga! ¿Cómo puede depender el futuro de Hyrule de un muchacho tan holgazán?